Muy buenas a todos mis queridos adios Aquí estamos chicos, un día más en Roblox Estamos en Jailbreak y acabo de ver este coche Que digo yo, que ha pasado Acabo de ver ese coche que digo yo Que ha pasado aquí, pero están con la música Ya sabéis que la quitamos por el tema de Los posibles copies, así que nada No pasa nada, poned la música que queráis que no va a pasar nada Oye, este bicho es el que Esto es lo que No, espérate, esto es lo que yo tengo Voy a salir para ver Eso no sé si es lo que yo tengo o no Mírala, ese pegándole ahí y yo aquí Pim pam, pim pam, han aprendido o no No han aprendido, pues para afuera Repito, ese coche es el que yo Tenía grande Creo que sí, porque no han puesto coches nuevos, hasta agosto No los ponen ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo, el monster, ¿no? Sí, 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 mismo Han cambiado el monster, le veo las ruedas Gigantescamente Gigantes Os lo prometo, le veo las ruedas gigantescamente Eso era tan grande What the fuck Sí, casi no cae Pero bueno, mira un poco más Y levanto la mano, casi lleno Chico, es verdad, es verdad No me acordaba de este coche, chicos Y empieza a llover, vale Para que patine O sea, iba a decir, justamente No me acordaba que este coche Se tambaleaba excesivamente Era muy fácil de volcar, etc Y encima va y se pone a llover Perfecto, maravilloso Y a mí me encanta No vaya a ser No vaya a ser, pues que no me estampase Vale, pues para que me estampase 100% seguro En fin, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Vamos a robar esta tienda de donuts Nos llevamos el pequeño donut Epa Vale, perfecto Me lo he comido Me lo he comido porque soy tonto Me lo he comido porque soy muy tonto Vale, ya tengo otro donut Perfecto Nos venimos por aquí Adiós, farola A tomar viento Y ahora sí que subimos rápido por aquí Perfecto, helicóptero Pues ya sabéis, chicos No sabéis lo que me alivia Tener La vista del juego con la lluvia Porque mentalmente me engaño De que no hace tanto calor Aunque tengo que decir que, bueno Pues unos días Y ya he decidido, pues, poner el aire Porque Dije el otro día Pues que no se podía Tanto aire, tal Porque sube la factura Pero cuando Yo veo a mi Goku Pues Tener mucho calor Y que Gracias, helicóptero, por caerte Y que el Goku lo pasa mal A él lo siento mucho Me da igual la factura Me da igual el dinero Mi Goku es lo primero Y acabo de descubrir que soy rapero Porque no veas como rimo, chaval Madre mía, chaval Mi Goku es lo primero Me da igual el dinero Y que te lo cazo rapero Ahí está Todo el mundo en comentarios Hashtag Lo cazo Lo cazo rapero Eh, pues lo he dicho, chicos El Goku se tiró Pues Un día entero prácticamente Que con la lengua Con la lengua Con la lengua afuera Que tiene calor Ya sabéis que los perros Cuando sudan y todo el historia Lo hacen a través de la Por la boca Por la lengua, ¿vale? Y tenía mucho calor No se le pasaba El primer día realmente estuvo Un buen rato Pero se paró Paró y digo, vale Ya lo vi bien Y el segundo día Ya dije Otra vez el mismo rato Paró Y volvió Digo, lo siento mucho Pero El aire hay que ponerlo Así que Me da igual tener que pagar Un poco más Pero el Goku Así Pues el Goku está bien Creo que a mí me importa Y obviamente Y obviamente yo también Pues estoy genial Así que nada Es lo que hay Con lo cual Me estáis viendo estos días Estos vídeos seguramente Más animados Más tranquilitos Más así Porque no estoy pasando calor La verdad Tengo el ventilador puesto En la puerta del cuarto Me entra airecito Del aire acondicionado Que está en el salón Y bueno Pues se regula todo Bastante mejor A ver Yo por aquí meto Esto No me lo creo Ah, vale Digo, no me lo voy a poder creer Que se quede pillado ahí Le pego un testarazo Con lo que sea Le pego con el helicóptero Un cacharrazo que baje O lo vuelvo a coger como sea O lo vuelvo a introducir para adentro Vale Da tiempo de sobra A tres robos Lo que pasa es Que se puede máximo dos A ver Me pongo yo aquí Vale Marita, marita, marita Ah, perfecto Me has quitado media vida Que lo sepas Bar Corqueroso Me has quitado media vidita Pero No pasa nada La recupero ya Mira No, media no ha llegado Un poco más de un 4 Eh Vale, no Iba a decir yo, eh El tren no Cargo plane No tenemos tarjeta Hace falta reventar a un poli Y que dé la tarjeta Al reventarlo Si no No tenemos la tarjeta Y no podemos salir del cargo plane A ver, perfecto Descargamos esto Maravilloso Maravilloso Me encanta La joyería Empalmando, chicos Empalmando con la joyería Vamos para allá Vamos aquí Barra mi rajar y al cristal Barra 2, debería un sujeto Entra la joyería Meterse por debajo Y Toma ya A coger diamantes Vale ¿Para qué nos hacen los diamantes? Con comprar una moza Y yo Y regalárselos Vamos para allá Vengan, hombre En verdad Eh, dinero para cuando salgan Los malditos coches nuevos Porque hay uno que va a costar un millón Y el otro no sé lo que va a costar exactamente Y yo quiero Coger Coger los dos Quiero coger La verdad es que me hace más ilusión el flotante Pero Bueno Porque flotantes creo que no había ninguno Aquí en Jailbreak Sí que había uno en Matt City Que flotaba Y creo que va a ser un poco Pues Ah sí Porque realmente hay tantas cosas dentro Que qué van a meter nuevo Que no tenga ningún otro servidor Bueno Es un poco la competencia Sí Eh, está bien que haya una competencia Siempre está genial que haya una competencia ¿Por qué? Porque obliga a Tanto a uno como al otro A esforzarse más Con lo cual nosotros tenemos Una mejor calidad del producto Que viene siendo pues el propio juego Así que Nos viene genial eso Eh Vale por aquí Vale por allá Vale por allá Vale la pulsera vibrando Vale, ¿qué ha pasado? Vale esto por aquí Eh Vengo por aquí Vengo por aquí Me cago en la leche ¿Quién era? No sé si era crimi Hombre, tiene que ser criminal Porque policía No puede entrar a un poli Y no se le da una cosa ¡Oh, que me tiro! Voy a decir ¿Es en mi helicóptero? No Vámonos de aquí Vámonos de acá Y vámonos por aquí Y vámonos por acá Ahí estamos Perfecto Y hemos robado en este tiempo Oye Y nos da tiempo a robar más todavía Porque sé yo Que no sé por qué la intuición me dice Mi intuición Ultra, hiper, mega femenina Que voy a poder robar esto A lo mejor me tengo que preocupar Hay algo yo en mi cuerpo Que no lo sé Mis hormonas Son de una forma que yo no sabía A lo mejor Nada Vamos para adentro No digamos tonterías A robar esto Mira la cuevecita La cuevecita Vamos ¿Por qué me he ido al negro? No tendrá nada O sea Los colores no influyen en nada O sea Imagino que no aumenta la dificultad Ni nada Me cago en tiro Cazo ¿Por qué hacer esa cosa tan rara? El 3 con el 3 El 5 con el 5 La rima Te la inco Por aquí Ya está ¿No? Tengo Vale El 8 El 8 El robo te lo entocho Vamos con el robo Ahí entochado Uepa No corras mucho locazo ahora No corras mucho locazo ahora Que te trascabillas ahí Y mueres Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto Quiero intentar llegar ahí Y batir mi récord Por favor Venga, 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 venga Venga, venga Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No te pilles ahí ¿Vale? Ha sido un golpecito Pero no pasa nada Mira, ahí va uno Un paracaídas Que se acaba de lanzar El museo No, no, no No hay actividad en el museo ¡Ojo! El tren en la estación Por favor No arras Digo, qué pedazo tren, ¿no? Desde ahí Y yo a la virgen Si queréis spawnear Siete trenes juntos Ya que estamos, ¿no? Vale, chicos Mi récord estaba en el 5450 Pero no lo voy a esperar No Vale, gracias por echarme para adelante Y luego echarme para atrás O sea, brutal Roblox Te quiero Y lo ve yo O sea Voy a esperar mi récord Por... Ahí va Este hombre es listo Este hombre hace lo que yo hacía hace tiempo Que mete el coche Pero como vengo en helicóptero No lo puedo meter Así que mala suerte Pues nada, oye Nos hemos pegado unos cuantos robos Que flipas Hemos pillado un maletín ahí arriba En el... En la montaña esta rarita Eh... Se parece un poco No es lo mismo Pero se parece un poco A la de la película De Pesadillas antes de Navidad De Tim Burton Guapísima Jack Skeleton Aunque esa termina así Y se echa para adelante Y luego se recoge Está tremenda esa película De verdad Miradla Pesadillas antes de Navidad Eh... De Tim Burton Aunque Latinoamérica A lo mejor se llama de una forma distinta No sabría deciros Cómo sería Latinoamérica Eeeepa Eeeepa Equilicua Equilicuo Al vagón más... Rezagado Ya sabéis que cuanto más atrás vayamos Más tiempo tenemos Y más margen Hasta llegar hasta la estación del tren ¿Vale? Y mejor nos va para robar pues La mayor cantidad de dinero posible En mi caso Con el VIP Y como ya sabéis Que son cuatro mil Ahí lo tenéis Hacemos el baile del orito Para robar aquí Ya sabéis que con este baile Se roba mejor En verdad lo mismo Pero a mi me hace ilusión Dejadme que me engañe Y soy feliz No engañándome Sino Pensando que No sé Robo más animado Chicos También deciros También deciros Estamos hoy A este vídeo Mejor dicho Lo estáis viendo Un Vale Un viernes El domingo ¿Vale? Lo que yo grabe el domingo Lo veréis el lunes Pero lo que yo grabe el domingo Va a ser Heilbreac Servidor privado Pongo el link Tanto en la pestaña Comunidad del canal Como en Twitter Como en los sitios de esto ¿Vale? Están muy atentos Porque vamos a grabar cosas Y probablemente no me grabe un vídeo Si no que me grabe A lo mejor Pues uno Dos Tres Depende ¿Vale? No diré nada No avisaré nada Yo estaré grabando sin nada Ya sabéis que el chat Aunque salga aquí diez Pues no solamente salen estas cosas Y ya está No voy a leer chat Porque si no sería Una maldita zumbadera de cabeza Sería una locura Yo voy a estar grabando tal cual Espero por favor Que la gente se comporte Que no Si yo soy policía No venga todo el mundo a policía Si yo soy criminal No venga todo el mundo pegado La policía Que no me haga focus Sino que vaya arrestando A quien tenga que arrestar Y si me encuentran Que me arresten Pero que no sea Únicamente a encontrarme a mí Si yo veo que no puedo hacer eso Y no lo puedo grabar bien Ni a gusto La gente no juega bien Lo que haré Será tan sencillo Rápido Y coherente Como desconectar No grabar nada Lo sentiré mucho Por la gente Que si lo quería hacer bien Pero Yo tengo que mirar un poquito Porque los vídeos Los puedo hacer tranquilos Porque si que es verdad Que en algunos Pues me quejo un poco tal Pero no me arrepiento Para nada De los vídeos Que me quejo Porque es la maldita Única y verdadera verdad Que lo estáis viendo vosotros En los vídeos De hecho esto No me voy a liar más Espero que os haya gustado Rebete el botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos Chaito Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor